F-F-F-F-Frecuencia Digital Llevando al clímax tus sentidos Frecuencia Digital Porque los últimos serán los primeros Frecuencia Digital Frecuencia Digital Frecuencia Digital La información como la necesita nuestra gente Verás, oportuna Junto a los protagonistas de los hechos Porque en cada amanecer nosotros lo ponemos al día De informarte bien ¿Qué tal? Muy buenas tardes Gracias por acompañarnos el día de hoy Precisamente jueves ya Estamos a jueves 11 de enero del año 2024 Gracias por estar con nosotros en este día En esta otra emisión de Noticias Teciutlán Informa Como siempre les agradezco Su amigo y servidor Hilario Narreola El que nos está acompañando en esta tarde Precisamente muchísimas gracias A nombre de este gran equipo Que siempre está pendiente De darle a usted a conocer la información más importante Del acontecer en la vida de Teciutlán En la región, el estado y el país Vamos a iniciar con la información Y tenemos que el Ayuntamiento de Teciutlán Estaba introduciendo un drenaje sanitario Allá en la zona que va hacia el Arco de Francia Esto es un drenaje de aguas residuales De parte del Callejón de las Flores En el Arco de Francia Sin embargo, se estaba haciendo dentro de la propiedad De una persona que resultaba afectada El Ayuntamiento trató de no perjudicar a nadie Y pues se hizo en una zona En un lugar donde pues no tendrá Que perjudicar a ningún vecino del lugar Y este drenaje es mucho, muy importante Para desahogar Ya que pues esto Si no se hacía este drenaje Pues se corría el peligro de algún deslave En esa zona Y además información Les queremos comentar que Pues en la cuestión política Se nos informa en una denuncia Que la Tesorería de Tatlauquitepec Realiza proselitismo Utilizando estructura del gobierno municipal Hasta con apoyos ciudadanos Esta información es de nuestro compañero Fausto Hernández La Tesorería del Ayuntamiento de Tatlauquitepec Que preside Porfirio Loez Aguilar Edith Nolasco Lucio Ha redoblado sus acciones De promoción política Ocupando como foros Los eventos del gobierno municipal Desde las inauguraciones de obras sociales Entrega de mochilas Y a otros apoyos En instituciones educativas Hasta la entrega de víveres Para los damnificados Del huracán Otis en Acapulco Guerrero Esto con una anuencia Del mismo alcalde Porfirio Loez Ya que la funcionaria En mención Acuda a los actos De su representación Pese a su labor Que debe estar más centrada En la administración Pues municipal De aquella zona O sea que Ella está buscando Ser la elegida Como la candidata A la presencia municipal De Tlatlauquitepec Hacen actos De campaña Adelantadas Bien Por otra parte Les queremos Decir que hace algunos días Algunas personas De alguna encuestadora Pues están realizando Este trabajo O sea Con la intención De conocer El voto Hacia quién será En estas próximas Elecciones Que están Ya muy próximas A realizarse Personas que se representan Como de una empresa Pues particular Realizan un trabajo En distintos puntos De Tisutlán Y de las preguntas Que son más completas Que las que llevan a cabo Telefónicamente Destacan Si Conocen Alejandro Arramenta Ellos preguntan Si conocen Alejandro Arramenta Eduardo Rivera Y su intención Del voto Por quién votarían También pues Han estado Preguntando De la percepción Del gobierno del estado Y el nivel de confianza Del ayuntamiento Que preside Enrique Carlos Pérez do Grau No sabemos Por qué Empresa Por qué gobierno Está financiado Esta Esta encuesta Que se está realizando Tisutlán Obviamente Ha de ser por parte De algún gobierno Ya sea municipal O estatal O de alguno De los candidatos Que están participando Van a participar En las próximas contiendas Por otro lado Nos comentamos Que Unidad Carina De la Secretaría De Seguridad Pública Después la aseguró Alrededor de 3 kilogramos De marihuana Esto como resultado Del combate frontal A la venta Y distribución De sustancias Ilícitas En la capital La Secretaría De Seguridad Ciudadana Del municipio De Puebla Reportó La detención En la colonia Las cuartillas De un hombre Que tenía en su posesión Más de 2 kilogramos De posible droga A través de un dispositivo De vigilancia De seguridad Implementaron Al interior De una central Camionera del norte De la capital A policías municipales Del grupo K9 Con apoyo De un ejemplar Canino Quien inmediatamente Al ver las cajas Pues hizo Algunos movimientos Pues que no son Característicos Del perro Lo revisaron Y encontraron Que era marihuana Y a un lado Estaba el propietario De nombre Jonathan N Quien provenía Del estado Vecino de Veracruz Y se dirigía Hacia el estado De Oaxaca Para comercializar La marihuana Por otra parte Vinculan a proceso A un hombre Por dispararle A una perrita En Puebla La Fiscalía General Del estado De Puebla Obtuvo la vinculación A proceso De Isaac N Por los delitos En contra de los animales El 27 de agosto Del año 2023 En el municipio De Quimistlán La perrita Gucci Fue agredida Por otro Can En la vía pública Al intentar separarlas Y no lograrlo Isaac se acercó Y disparó Con arma de fuego Provocando la muerte De Gucci La Fiscalía del Estado Investigó el hecho Al definir La identidad Del probable responsable Solicitándola Y obtuvo Y cumplió Bueno Solicitó Y obtuvo Y cumplió El 2 de enero Del 2024 La orden de aprehensión En su contra En la audiencia inicial La Fiscalía Le formuló Imputación a Isaac Por los delitos En contra de los animales Y consiguió su vinculación A proceso Con prisión preventiva Oficiosa Como medida cautelar O sea que este hombre Después de metenar al perrito Pues ya se encuentra Se encuentra En la cárcel Miren un hombre Que estaba comiendo Murió al interior De un negocio De barbacoa Un hombre Perdió la vida Al interior De este establecimiento Ubicado En la calle Miguel Negrete En Jicotepec Después de los primeros reportes Indican que el masculino Acudió A un local De barbacoa Acompañado De su esposa Luego de que fue A cobrar su pensión Una vez en el lugar Se dio a conocer Que el varón Se desvaneció Por lo que de inmediato Llamaron a los servicios De emergencia Quienes únicamente Pudieron confirmar La muerte del varón Hasta el momento Se desconoce Que originó Que Cuál fue la razón De su desvanecimiento De la muerte De este hombre Pues llegaron Al lugar Elementos De la fiscalía Para llevarlo Al servicio médico Forense Y realizarle la necropsia Del rigor Fíjese Después de Cobrar su pensión Va a comer Con su esposa Se desvanece No se saben Las causas De la muerte Desafortunado Desafortunado Este hecho Que pasó Con este Anciano Esta persona De la tercera edad Bien A continuación Tenemos el pronóstico Del tiempo Para las próximas Veinticuatro horas Pues nos vamos Despedimos No se vaya Sin antes Saber Que nos auguran Las cuestiones Climatológicas En las próximas Olas Aunque al parecer Tenemos entendido Por información De servicio meteorológico Nacional Que irá mejorando El clima Bueno Como siempre Su amigo y servidor Hilario Narreo Les agradece Por su preferencia Tenemos una temperatura Ante ciclán De dieciocho Grados centígrados A la intemperie Deseamos que descanse Y que tenga usted Muy buenas tardes El servicio meteorológico Nacional De la Conagua Le informa El pronóstico Del tiempo Para hoy El ingreso Y avance De un nuevo Frente frío El número 26 Sobre el noroeste Y norte de México En asociación Con una vaguada Polar Y con las corrientes En chorro polar Y subtropical Producirán chubascos En Baja California Sonora Y Chihuahua Rachas de viento De 100 a 120 kilómetros Por hora Con tolvaneras En Chihuahua Y Durango Rachas de viento De 80 a 100 kilómetros Por hora Con tolvaneras En Baja California Sonora Y Coahuila Y rachas de 60 a 80 kilómetros Por hora En el Golfo de California Acompañadas de posibles Tolvaneras En Baja California Sur Y en zonas del norte Noreste Y occidente De la República Mexicana Asimismo Originarán ambiente matutino Muy frío Agélido En sierras del noroeste Norte Noreste Occidente Centro Y oriente Del territorio nacional Así como posibilidad Para la caída De nieve O agua nieve En zonas serranas De Baja California Sonora Y Chihuahua Por otra parte Se mantendrá El ingreso de humedad Proveniente De ambos océanos Y generará Lluvias aisladas En Guerrero Oaxaca Veracruz Chiapas Y Quintana Roo Además de viento De componente sur Con rachas De 60 a 80 kilómetros Por hora En el Istmo De Tehuantepec Y de 40 a 60 kilómetros Por hora En el litoral Del Golfo Del Golfo De México Asimismo Se prevé oleaje De 2 a 4 metros De altura En la costa occidental De Baja California Y de 1 a 3 metros De altura En la costa occidental De Baja California Sur Finalmente Se mantendrá La baja probabilidad De lluvia En el norte Noreste Centro Y occidente Del territorio Nacional Incluido El Valle De México Ciencia Digital Esta es La nueva generación Frecuencia Digital Frecuencia Digital Llevando al clímax Tus sentidos Frecuencia Digital Porque los últimos Serán los primeros Frecuencia Digital Frecuencia Digital Frecuencia Digital Frecuencia Digital Frecuencia Digital Gracias.